2 partido x cuadrado menos 1 diferencial de x Esto es integración de funciones racionales Las funciones racionales son las que tienen x en el denominador Lo primero, 1, factorizar el denominador De funciones racionales Factorizar el denominador ¿Cuál es el denominador? x en el denominador y en el numerador a lo mejor Son las racionales que el denominador tiene un polinomio, una x Un polinomio, que tenga x ¿Cómo se factoriza x cuadrado menos 1? ¿Eso también puede ser un partido logaritmo? No No Sí, pero había una x aquí, no estaba elevada a 2 Ese es el problema Seguro ¿Cómo se factoriza el denominador? ¿Cómo se factoriza x cuadrado menos 1? ¿Sabes lo que es factorizar? Muy bien Esto es x más 1 por x menos 1 Esto es integral de 2 partido x más 1 por x menos 1 ¿Vale? Y ahora viene lo bonito De esta Que es que vamos a expresarla Como la integral De un número Que no sabemos cuál es Le llamamos a partido x más 1 Más otro número Que no sabemos cuál es Partido x menos 1 Pero yo sé Que poniendo un número aquí Y otro aquí Me va a dar 2 ¿Cómo lo hago? Pues esta expresión Siempre tiene que ser más Sí Sí Luego el b te sale menos Pues le pones un menos Si b te sale negativo Pues le pones el menos aquí Y ya está No, que no lo sé Pero si te saliera ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues se pone A por x menos 1 Partido x más 1 A por x menos 1 ¿Cómo? A por x menos 1 Partido x más 1 Por x menos 1 Bien Más B por x más 1 Partido x más 1 Por x menos 1 Entonces Esta expresión Tiene que ser igual a esta ¿Vale? Esta de la izquierda Tiene que ser igual a esta de la derecha ¿Y por qué la has puesto después? ¿El igual? ¿El qué? El 2 Para que lo veas Es que ahora se simplifican los denominadores Y te queda que 2 Es igual a a por x menos 1 Más b por x más 1 ¿Vale? Tiene que quedar eso ¿Y ahora cómo saco cuánto vale a y cuánto vale b? Vamos a poner 1 Factorizar denominador 2 Expresar Como suma De fracciones Ahora 3 Calcular a y b ¿Vale? ¿Qué hago? Se hace lo siguiente Se le da a x Cada uno de los valores De las raíces 1 Y menos 1 O sea Si x vale 1 ¿Cuánto tiene que valer a y b Para que te dé 2? Y si x vale menos 1 ¿Cuánto tiene que valer a y b Para que te dé 2? ¿Por qué 1 y menos 1? Porque son los más fáciles 1 menos 1 Esto te queda 0 Y menos 1 más 1 Luego esto te queda 0 Si x es igual a 1 Te queda 2 igual a A Por 0 1 menos 1 0 Más b Por 2 ¿Vale? b vale 1 Y si x es igual a Y si x es igual a menos 1 Te queda 2 igual a A por menos 2 Más b por 0 Por tanto A es menos 1 Y sería el paso 3 Calcular A y b Sustituyendo Sustituyendo Las raíces En los polinomios Y ahora ¿Qué quedaría por hacer? Y ahora se sustituye A y b aquí ¿Cómo? El primero en la integral ¿Qué? ¿Qué? La integral Aquí A y b Me queda Integral Y voy a separar ya las integrales Que como están sumando Se pueden separar Menos 1 partido X más 1 Más 1 partido X menos 1 Y mira como estas dos son Estas sí que son De logaritmo neperiano Esto sería Menos Logaritmo neperiano De X más 1 Más Logaritmo neperiano De X menos 1 Toma ya Toma ya Ah Ah Ah